Pero si hablamos de comercio, no podemos olvidar la venta ambulante ilegal. Es imprescindible una lucha eficaz contra la venta ambulante ilegal. Es imprescindible que no haya tolerancia ni mensajes de comprensión en la Ciudad de Madrid hacia la venta ambulante ilegal. Y es imprescindible que la Policía Municipal sepa que cuenta con el respaldo total y absoluto, total y absoluto, del equipo de gobierno en la lucha por el cumplimiento de las ordenanzas. Por eso, también me permito anunciarles que ya está firmada la instrucción que regula la persecución de la venta ambulante ilegal en la Ciudad de Madrid por parte de la Policía Municipal. Y que, por tanto, hemos eliminado aquel inciso que introdujo el anterior equipo de gobierno, en el que decía que en caso de que se pudiera producir cualquier alteración del orden público, la Policía Municipal debería abstenerse de intervenir. Es un enorme daño el que se está causando todos los días a ese pequeño y mediano comercio en la Ciudad de Madrid. Y la tolerancia que se había establecido en esta ciudad. Y, además, se van a reforzar los mecanismos de colaboración y de cooperación entre las unidades de intervención de la Policía Municipal y la unidad de cooperación judicial, que es esencial para atacar el problema en su origen. Y su origen son los pisos desde los que se distribuye y fabrica toda la vacancia ilegal que inunda las calles de Madrid. Y, de esa manera, conseguiremos ser eficaces y eficientes en la lucha contra la venta ambulante legal.